1, 2, 3, 4 Quieren parar la delincuencia Pero no la conseguirán Mientras sigamos rechazados Les daremos por detrás Nosotros somos un problema Por eso nos quieren encerrar Ellos quieren eliminarnos Pero no nos vamos a dejar ¡No! Nosotros somos los delincuentes Las alturas a manos marginadas Mientras vosotros vais creando Un mundo de regenerada Delincuencia Juvenil Delincuencia Delincuencia Jumeni Delincuencia 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 Gracias por ver el video.